En una entrevista a La Jornada, el presidente de Bolivia Evo Morales asegura que la guerra contra el narcotráfico de Estados Unidos es una cortina de humo para justificar la invasión de otros países. En En Una Entrevista a La Jornada el presidente de Bolivia Evo Morales asegura que la llamada guerra contra el narcotráfico no es nada más que otra forma de Estados Unidos para actuar contra las autoridades de países y contra el pueblo. Nos acusan de ser narcotraficantes y terroristas mientras que el primer país que impulsa y saca beneficios del narcotráfico es Estados Unidos, añade Morales. El presidente boliviano lo denomina como el gran negocio del capitalismo. Al gobierno de Estados Unidos le interesa acabar con nuestros campesinos, nuestro pueblo y no con el narcotráfico, considera Morales.